Vender pescado, el único trabajo que Salomé Lara conoce. En veces le va bien a uno y en veces no saca uno más que para la pura gasolina. La situación económica inestable de Lara y su conocimiento del mar lo convierten a él y otros pescadores mexicanos en candidatos ideales para contrabando por lancha. Un negocio creciente en relación a la economía y crimen que los golpea. Oficiales de la Guardia Costera Peacock y Ashington patrullan el mar más cerca a la frontera. Experimentan un incremento de inmigrantes que se ha triplicado entre los años fiscales 2007 y 2008. El tráfico de marihuana ha aumentado también. Este es video grabado solo hace un mes de unos traficantes tirando paquetes de marihuana en el mar. La suma total confiscada en el primer cuarto de este año fiscal ya corresponde al total de 2008. Oficiales dicen que los traficantes usan las lanchas pequeñas como esta, típicamente con colores que se matizan con el agua. Y es un agua bien fría, no obstante, parece que los traficantes prefieran estas condiciones a las restricciones por tierra. Salomé no quería hablar frente a la cámara sobre los traficantes por temor a represalías. Él sabe que el contrabando por lancha existe a sus alrededores, una tentación justificada por el dinero que gana. En el tiempo malo pues agarra uno 10 o 20 dólares y a veces nada. Pero el contrabando no depende de la temporada. Es un trabajo creado por la desesperación con fines de buscar una manera mejor de vivir. Para Cronkite News Watch en Español, soy Amber Dixon. Está respirando. Está respirando.